Alexander Guamán y Marisol Loja esperaban los restos de sus familiares en los exteriores del distrito de policía a la Uxichunchin. Mis otros tíos con mis primos y toda mi familia que está enterrada. Un dolor muy triste que nos dejan a toda la familia, pero siempre vivirán en nuestros corazones. Esta tragedia también se extiende en los sobrevivientes, quienes ahora buscan un techo para poder vivir. Patricia Arrieta junto a su hija fueron evacuados y llevados al albergue de la iglesia Matriz, que tiene una capacidad para 47 personas. Yo aquí fue mi vida, aquí me crié, aquí pasé los mejores años de mi vida con mi familia. Y si hay gente que nos mira, pues disculpen, pero es que se duele. Manuel Cando llegó junto a sus padres de la tercera edad. Él señala que han tenido que abandonar la vivienda de manera preventiva. Se conoció que los cuerpos de las víctimas serán entregados a sus familiares luego de los procesos que se deben seguir por ley. Además, se tiene previsto levantar una capilla ardiente en la casona municipal.